Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Previentes, el día de hoy en el set de Almeida Producciones nos está acompañando Fabián Ledesma, coordinador de relaciones interinstitucionales de la Corporación Universitaria de Confacaoca, Unicomfacaoca. Bueno Fabián, comentémosle a la comunidad que Confacaoca, Unicomfacaoca ya tiene inscripciones abiertas. Bueno, un saludo para toda la teleaudiencia. Sí, como lo dices tú Jesús, nosotros en estos momentos estamos en inscripciones abiertas en todas nuestras sedes que tenemos en el departamento del Cauca. Es importante que la comunidad sepa que nosotros tenemos sedes en El Bordo, en Popayán, en Santander, de Quilichao, Puerta y Miranda. En Cabo Nayas tenemos unas carreras dispuestas para que la comunidad pueda acercarse a las oficinas de Mercado y se inscriba en estos programas universitarios que la Corporación Universitaria les tiene en oferta para el segundo periodo del 2017. Entre ellas estamos hablando aquí en Santander, por ejemplo, la ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas, contadoría pública, administración de empresas y una tecnología en agroambiental. Para el caso del municipio de Miranda, que es donde estamos participando en el CERES, en una alianza con la Universidad del Cauca, ya tenemos la tecnología en agroambiental. Y unas carreras muy importantes que es bueno que conozcan porque sabemos que hay gente que le gusta el derecho, hay gente que le gusta la comunicación y el periodismo. Esas carreras las tenemos en el municipio de Popayán, en nuestra sede principal. Allá tenemos gastronomía como cocina profesional, tenemos contadoría pública también, ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, entre otras. Ustedes tienen un beneficio bastante importante, el cual es las confabecas. ¿Qué son las confabecas? Bueno, la confabecas es una estrategia que tiene la Caja de Compensación Familiar para todos sus afiliados. La confabecas lo que consiste es que los estudiantes bachilleres que hayan terminado ya su proceso académico en el bachillerato, se postulen en nuestras oficinas de mercadeo para que puedan ser beneficiados por una confabecas que está más o menos oscilante entre 1.900.000 pesos. Tiene unos requisitos, hay que postularse, realmente es un concurso que digamos de méritos que la Caja de Compensación le transfiere a todos sus hijos de los afiliados de los trabajadores en categorías A y B. Y lo importante es que normalmente estas confabecas, y lo más importante es que cubre casi el 100% de nuestros programas universitarios, porque realmente 1.900.000 nuestras carreras oscilan en ese tope máximo. ¿Esas confabecas son para cualquiera de los programas que está ofreciendo la corporación? Sí, las confabecas se aplican para cualquiera de las sedes que acabé de nombrar anteriormente, Popayán, Santander o Miranda o El Bordo. Y lo importante es que los hijos de los trabajadores afiliados a la Caja de Compensación en categoría A y B, que hayan terminado su bachillerato, hayan presentado las pruebas de estado, pues se acerquen a las oficinas de mercadeo en Iconfacao, que en Santander, o mercadeo en Puerto, o mercadeo en Miranda, y se postulen. Buscamos que ojalá estas confabecas queden mucho más acá, en el norte del departamento del Cauca, porque sabemos que en Popayán se postulan los estudiantes, porque ya tienen esa oportunidad de semestre a semestre y han sabido aprovecharla. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones en la corporación universitaria? Nosotros estamos hasta el 30 de julio en inscripciones abiertas para los programas nuevos. Es importante que conozcan que la universidad tiene alianzas con ICTs, tiene alianzas con algunas alcaldías, por ejemplo, la comunidad de Caloto, los estudiantes de la comunidad de Caloto, allá la alcaldía le está patrocinando a los estudiantes con el 50% de las carreras. En Suárez la alcaldía también está patrocinando con un porcentaje considerable. En Guachené también tenemos porcentajes que les están dando las alcaldías. En sí, lo importante es que sepan que hay oportunidades de estudio. Muchos años atrás, cuando nosotros estábamos haciendo estas promociones, les contamos a los jóvenes de los colegios que en época nuestra, cuando nosotros tuvimos que estudiar, pues uno, realmente el crédito era muy difícil, el crédito de ICTs era muy difícil, era muy costoso. Y hoy en día, acceder al crédito de ICTs es muy sencillo. Lo importante es que tengan la voluntad del estudio, que sepan que este es el camino digamos más fácil para poder lograr un bienestar social, un bienestar familiar, para hacer su proyecto de vida, ser un profesional y, ¿por qué no liderar una empresa o montar su propio emprendimiento? Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un cordial saludo. Esta es la invitación que hace la Corporación Universitaria Confacao Cún y Confacao Cauca para que usted, que desea iniciar su camino en la educación superior, se pueda inscribir. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 30 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!